Vamos a la calle a recibir la opinión ciudadana respecto a la petición de los venezolanos de que se les dé un año para regularizar su estatus migratorio aquí. ¿Qué dice el pueblo? Vamos a ver. Deberían porque son muy trabajadores. Claro que sí, porque en realidad el pueblo dominicano tiene compromiso con Venezuela. Venezuela le ha hecho mucho favor al pueblo dominicano. Hasta más ahí deberían de darle. Y debemos de ser solidarios con el pueblo venezolano. Claro, ellos tienen derechos, ellos son humanos. Uno emigra también. Ellos tienen el mismo derecho que tiene uno cuando uno emigra a otro país que no es de uno. Claro, claro. Todo el mundo merece una oportunidad, claro que sí. Somos demasiado nosotros que tenemos dándole chance a más gente. No, 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 que aguanten su problema ya, que nosotros hemos aguantado demasiado aquí. Nosotros hemos sabido salir a paso de eso. No estoy de acuerdo. Pero si vienen a trabajar como la gente y no vienen a hacer lo malo, pues ni se pueden quedar aquí. Igual que los haitianos, los haitianos vienen a trabajar. Hay muchas cosas que los dominicanos no hacen que los haitianos hacen. Por ejemplo, la agricultura, trabajar construcción. Eso, si no fuera por los haitianos, especialmente la agricultura tuviera en el suelo. Y los venezolanos hasta ahora yo creo que andan haciendo cosas buenas. Y yo pienso que sí, porque son seres humanos igual que nosotros. No sería muy bueno, no, después no pasan como los haitianos. Porque los haitianos están cogiendo este país para ellos. Todo eso es prudente, porque si otros países lo hacen, también nosotros debemos de hacerlo. ¿Tú me entiendes? O sea, no nada más aquí, en todas partes del mundo debe de hacerse lo propio. No. Porque ellos deberían estar en su país. Todo el mundo tiene su país. Y como que los venezolanos no son tan amigables como nosotros. No. Claro que sí, porque nosotros vamos para otro país. Eso no es nada. Si vienen legal y son gente que vienen a trabajar, no importa. Malo es lo que vienen a hacer cosas mal hechas. Pero si usted trabaja, el trabajo dignifica al hombre. Eso no es nada. Le pueden dar un permiso, porque cuando nosotros vamos a Nueva York, vamos a Puerto Rico. No es la misma vaina. Ande quiere lo mismo, amiga. Pasa que a veces la gente somos demasiado inhumanos. Se nos olvida de dónde venimos y de dónde somos. Entonces usted no puede olvidar su descendencia. Y somos pobres. Hay que ayudar a quienes necesitan. Además, Maduro, ¿qué va a hacer? Quitarse de ahí y darle oportunidad a otro. Porque su pueblo se está cayendo a pedazos. A él debe darle vergüenza. Que la gente de su tierra se está inmigrando por otra parte por culpa de él. Ofrezco. El programa era para ella, para esa mujer. Dios mío. Termino con Rudy Feliciano de San Pedro de Macorís. Les quiero que me ayude diciendo que el barrio Punta Garza, en San Pedro, allí las autoridades lo tienen abandonado. Se va a perder el año escolar por falta de energía eléctrica en la escuela nocturna. Y las cloacas están desbordadas que no sabemos qué hacer. Bueno, ahí está el alcalde. Por favor, atención a Punta Garza. Nos vemos esta noche, dominicanos, dominicanas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.